También la radio es súper importante en mi vida por una persona ancestral. Creo que mis primeras grandes carcajadas de niña, de adolescente, joven, me las sacó la radio, porque amaba todo lo que había de humor en la radio. Me reí como loca con Mini Marshall, lo cual habla de mi edad, sin que la diga. Con Don Berídico, con Mario Sánchez, con Lani Hattlin. Y dicen que aquellas personas que te hacen reír son inolvidables. Bueno, para mí la radio es inolvidable.